Mujer, ¿por qué lloras? Si tú sabes que con él tú te sientes sola Hey, llegó la hora Tú conmigo vives momentos que te enamoran No Tú podrás aparentar Junto a él estar muy bien Pero tú lo sabes, nos pensamos muy bien Ha pasado un año ya, desde que le fuiste infiel Pero tú lo sabes, ya no llores mujer No llores mujer, si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos No llores mujer, si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, si le fuiste infiel No llores mujer, suele suceder Estamos mal Estamos mal, pero discúlpame mami, yo no me siento igual Desde el día que te vi, yo supe que eras para mi Aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz Yo te quiero preguntar Yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual No te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar No llores mujer, si le fuiste infiel No llores mujer, si lo fuiste infiel Y nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos Desde el día que te vi, yo supe que eras para mí Aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz Yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual No te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar Piso 21, ya tú sabes cómo va, N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam, la industria Anyway, Saga White Black Piso 21, ya tú sabes